Hola, buenos días a toda la comunidad SENA. Bienvenidos. Estamos aquí con unos amigos de M.A. Latam, el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial. Como siempre, estamos siendo pioneros en eventos digitales. El día de hoy, nuestro coordinador de formación titulada y subdirector encargado del Centro de Mosquera nos va a contar cómo hicimos nosotros este convenio con esta empresa, con esa gran compañía, para que nos trajeran esta conferencia para todos ustedes, que es de temas interesantes, de actualidad, de lo que estamos haciendo nosotros ahorita, de acuerdo a esta pandemia que tenemos. Bienvenido, coordinador. Muchas gracias, Yuri. Realmente estamos muy contentos de tener una persona como David Rodríguez Pinto, dirigiéndose a la comunidad educativa del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha y a toda la comunidad del SENA. David es una persona que se caracteriza por ser un emprendedor en todos los temas digitales, ha diseñado, creado y sostenido una compañía que tiene presencia en toda Latinoamérica, que es MD Alatam. Hemos podido estructurar una amistad a través de esa visión y esa necesidad que se ha desarrollado frente a los procesos de la digitalización de los negocios, de cómo podemos nosotros potencializar y fortalecer los negocios y los emprendimientos de nuestros aprendices, de toda la comunidad que tenemos nosotros en el SENA. David tiene ya más de 10 años de experiencia en el diseño de estrategias, la enseñanza para poder diseñar estrategias de mercadeo y marketing en temas digitales, en Facebook, YouTube, en LinkedIn, bueno, en todas las plataformas que ustedes encuentren. Es una oportunidad muy bonita que hemos visto en nuestro centro de formación de poder traer, primero, un emprendedor que nos cuente cómo se desarrolla emprendimiento en el país, también que nos cuente cuál es la experiencia y cuáles son las nuevas tendencias que se tienen frente a todo lo que se viene en mercado digital. Discutiblemente es el mejor momento donde todo esto que está sucediendo en el mundo, todo esto que está sucediendo en el país nos ha puesto a pensar en la mediación tecnológica, en cómo debemos poner de nuestro lado todas esas herramientas de tecnología para poder solventar los negocios, hacer una reactivación económica. A todos los aprendices el llamado es que tenemos la recuperación económica del país, la generación de empleo en sus manos, necesitamos mucho emprendimiento, necesitamos personas que empiecen en esos nuevos negocios, en las nuevas competencias laborales que son requeridas en este momento. Así que estoy muy contento de poderles presentar a este amigo del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, a David Rodríguez, con toda esa experiencia que tiene y esa gran empresa que ha montado. Es un soñador y viene a contarnos cómo le fue con sus sueños y a contarnos cuáles son las nuevas tendencias que tenemos. Muchas gracias David, te doy paso y de verdad que muchas gracias por haber aceptado esta gran invitación de nuestro centro. Buenas, buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación a aprender, aprender para emprender, a soñar, a mirar qué podemos hacer por medio de todas las herramientas digitales. Quiero saber si están todos conectados, si me escuchan muy bien. Tenemos más de mil cincuenta personas conectadas, eso nos alegra un montón. Nos damos cuenta de que tenemos la actitud y queremos empezar a hacer cosas que transformen nuestra economía y nuestro diario vivir. Quiero saber gente de dónde hay acá. Tenemos gente de Bogotá, Medellín. ¿De dónde más? Hola, Tania, ¿cómo estás? Sergio. Bueno, vamos a tener un tiempo corto, pero va a ser un tiempo donde necesitamos irnos con tareas concretas que verdaderamente nos funcionen, nos sirvan y nos ayuden a cambiar todo esto que tenemos actualmente. Vamos a mostrarles herramientas que les van a ser muy funcionales para ustedes. Agradecemos muchísimo a Nelson por su visión de querer traer gente que les comparta toda esta información, a toda la labor que está haciendo el SEDA en general y esa responsabilidad tan grande que tiene para poder transformar la mente de mucha gente que seguramente nos va a transformar la economía de nuestro país. Qué chévere. Hay gente de Cúcuta, Girardot, Soacha. Muy bien. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a tener una hora súper, súper agradable. Requisito para estar en esta presentación. Estamos, me ven la pantalla bien, ¿cierto? Bueno, sí. Requisito para asistir a esta capacitación, tener un sueño. Si usted tiene un sueño, si tienes un propósito, si quieres empezar a avanzar, este es el lugar donde tienes que estar porque lo vamos a aprender a hacer a partir del conocimiento. Recuerden que no van a encontrar el camino si no establecen la meta. De nada va a servir que ustedes aprendan X o Y herramientas si no tienen un propósito claro de a dónde quieren ir y qué es lo que quieren construir. Mi promesa en este momento. ¿Cuál va a ser? Bueno, esta es mi promesa. Es lo que les voy a prometer hoy y se los voy a cumplir de aquí hasta que terminemos esta transmisión. Al finalizar, ustedes aprenderán cómo monetizar en Internet. Les voy a mostrar muchísimas maneras de monetizar. ¿Qué es el marketing digital y que todos ustedes creemos su propia tienda virtual? ¿Ok? Entonces, ese va a ser el propósito. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Antes de eso, les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que se puede vivir de Internet? ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que se puede vivir de Internet? Sí, no. ¿Se puede? 1.200 personas somos ya. ¡Qué chévere! ¿Se puede? Sí, sí. Bueno, vamos a mostrarles un video. Alejo. Yo enseño física y matemáticas en el canal Profesor Sergio Llanos. Enseño todos los temas relacionados con arquitectura en el canal de tutoriales de arquitectura. Enseño matemáticas en el canal La Pro Lina M3. Enseño matemáticas en mi canal Mider Matemáticas. Yo enseño matemáticas, física, estática, dinámica, mecánica de materiales, diseño de máquinas en mis canales. El mundo de las matemáticas, Universidad EXI y el canal del ingeniero. Yo enseño electrónica y robótica en el canal El Profe García. ¿Qué tal les parece esto? Muchos docentes, aquí es donde vamos a hablar de la transformación de todo el mundo y todo lo que está pasando y donde nosotros somos protagonistas. ¿Creen ustedes que ellos ganan bien por transmitir y compartir sus conocimientos de manera gratuita en internet? ¿Quiénes han sido, han tomado, han resuelto algún problema con el profe Julio o con alguno de los youtubers, generadores de contenido, me gusta un poco más, que acabamos de ver? ¿Alguno de ustedes ha resuelto algún problema con ellos? ¿Cuánto creen ustedes que puede ganar un youtuber, un generador de contenido por compartir su conocimiento y un conocimiento por el cual nosotros ya tenemos acceso? ¿Cuánto creen ustedes? Les voy a mostrar el caso de mi canal. A mí también me gusta compartir contenido sobre mi temática. Acá les estoy mostrando el canal de MD Alata. Este es el canal que yo creé para compartir conocimiento sobre la temática que me apasiona, que es toda esta parte de marketing digital. Vean estas estadísticas. Acá me está diciendo, voy a ir a los últimos 28 días, el día de ayer me generó 121 dólares, cerca de 400 mil pesos colombianos, 93, vayámonos acá, perdón. Últimos 28 días, desde 6 de agosto hasta 2 de septiembre. Ayer generó 126 dólares, 121 dólares, 93, 75 y eso. ¿Listo? Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que tienen algún conocimiento que son buenos para generar contenido, sea de humor, sea de cualquier temática y lo podrían compartir en YouTube? ¿Creen ustedes que tienen la capacidad? Es allí donde empezamos a encontrar formas de monetizar en el mundo digital. Ahora, el canal de nosotros es un canal muy, digámoslo de esta manera, junior. Es un canal pequeño. Es un canal con cerca de 100 mil suscriptores. El profe Julio tiene cerca, no sé si alguno tiene por ahí el dato, más de 2 millones, creo, y todos ellos están por el mismo estilo. Entonces, nos damos cuenta de que verdaderamente no solo nos sirve para monetizar, sino que nos sirve para monetizar bien. Pero mi tema no es tanto este, mi tema es otro. Mi tema es, y a lo que quiero ir es, a la democratización de la información. ¿Qué hay de especial en este momento? Que absolutamente toda esa información está al acceso de todos, de todos nosotros. Si tú quieres en este momento, si quieres aprender sobre alguna temática en especial, si quieres empezar a evolucionar tu empresa, si quieres empezar a indagar sobre marketing digital, sobre culinaria, sobre ciencia, cualquier tema, tenemos la información a nuestro alcance. Lo primero que hizo YouTube fue eso, democratizar la información. Y ahí es cuando todos, sin importar su nivel socioeconómico, sus oportunidades, tenemos exactamente la misma capacidad de ingresar a esa información y transformar nuestro futuro. Recuerden que una de las cosas más especiales que se están viviendo en la actualidad es que estamos en un mundo donde el dinero pasa a segundo plano. Es decir, si ustedes tienen mucho dinero y se meten en el mundo digital, ¿para qué les va a servir? Para nada. ¿Qué es lo que gana en el mundo digital? El conocimiento al cual tenemos acceso. ¿Para qué sirve el conocimiento? Para armar estrategias y encontrar resultados. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar que verdaderamente tenemos posibilidad de hacer muchísimas cosas. Hoy les voy a enseñar, uno, cuatro maneras de monetizar. Les voy a mostrar qué pueden hacer ustedes desde su casa, sin presupuesto, con muchas ganas y con mucha, mucha, mucha estrategia, que es lo que manda en este mundo digital. También les voy a enseñar a que ustedes tengan hoy su tienda virtual. Para que, bueno, que ustedes al finalizar esto digan, listo, lo primero que yo necesito es una sede. ¿Ok? Y esa sede en digital tiene nombre, se llama website, página web, tienda virtual y ustedes lo pueden crear. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer cosas profesionales y necesidad de mucho presupuesto. No les voy a prometer que al finalizar esta transmisión ustedes serán millonarios, excéntricos y nada por el estilo, pero sí les puedo garantizar que ustedes pueden empezar a tener ingresos residuales, los cuales se hacen por diferentes modelos de negocio digital que les va a servir. ¿Ok? Antes de cualquier cosa, me presento. Mi nombre es David Rodríguez. Les voy a presentar un poco sobre mi familia. Les presento mi familia. Esta es mi esposa, mis dos hijas, Pablo Unchis. Mi esposa, muy churra, ¿no? Si ustedes ven a mi esposa y me ven a mí, ¿qué película se les viene a la mente? ¿Qué película se les viene a la mente cuando la ven a ella y me ven a mí? Yo sé qué película están pensando. Bien. Pero igual, yo pienso que en la vida lo que manda es la actitud. Uno debe tener ante todo actitud. Mi nombre es David Rodríguez. Llevo más de 10 años de experiencia en todo lo que son herramientas digitales. He tenido la capacidad de compartir en diferentes escenarios con muchas de las personas que más he admirado en este mundo digital. Me he hecho a partir más de estrategia que de cualquier otra cosa. YouTube ha sido casi que mi profesor total. Y hoy les voy a compartir muchas de esas cosas que he tenido la capacidad de aprender, aplicar y ver crecer en Media Latam. ¿Qué es Media Latam? En la actualidad estamos enfocados en ser la primera universidad en Latinoamérica enfocada en herramientas digitales. Digital trae muchas oportunidades y es afortunadamente avanzado tan rápido que muchas veces empresas como Media Latam nos vemos obligadas a empezar a adquirir todo ese conocimiento y a compartirlo con la gente para que ellos empiecen a construir cada uno de sus temas. Bien. Quiero saber, tengo un problema acá y es que no alcanzo a ver mi presentación y a ustedes al mismo tiempo. Quiero confirmar que todos me estén viendo bien. En el máster, Alejo, todo para poder comenzar. ¿Súper? ¿Bien? ¿Todo? ¿Uno va? ¿Estamos? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Listo, perfecto. Es lo que quería saber. Bueno, qué chévere. Somos más de 1,400 personas conectadas. Hay mucho por hacer y hoy lo vamos a aprender. YouTube. Hay manera de monetizar en YouTube. Hay manera de monetizar en YouTube. ¿Qué tienes que hacer tú? Uno, tener un canal de YouTube el cual no tiene ningún costo. Ustedes, les vamos a dejar un material para que ustedes aprendan cada uno de los pasos que les voy a explicar paso a paso, sin costo alguno, para que ustedes los puedan aplicar dentro de sus negocios, emprendimientos y sueños. ¿Qué tienen que hacer ustedes para monetizar en YouTube? Uno, tener por lo menos 1,000 suscriptores, que entre todos nosotros hoy los que estamos acá conectados podríamos generarlo, y 4,000 horas de reproducción. Estas 2 condiciones, y tú puedes generar un canal donde compartas, si tu temática es el humor. Creo que han visto muchos YouTubers que a partir del humor han generado comunidades las cuales estos canales monetizan. Si a ti te gusta compartir conocimiento, también funciona. Si a ti te gusta generar alguna temática, ahí es donde vienen las ideas de cada uno de nosotros y empezamos a empezar a aplicar. ¿Ok? Como les mostraba anteriormente, la monetización no es mala. Si yo les muestro, en el caso de nosotros, mira, les voy a mostrar, aquí tengo las estadísticas. Septiembre acabamos de comenzar, vamos 126 dólares. El mes pasado lo cerramos con 3,262 dólares. Son cerca de, no sé, alguien matemáticamente, que me ayude. Anterior, 3,000 dólares, 4,000, 5,000, 4,000 dólares. Esto para mí son ingresos residuales. ¿Qué es? Que no es que viva de esto, sino que son ingresos que se dan a partir de la generación del contenido que estoy generando para ustedes. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo una oportunidad donde uno dice, bueno, ¿y qué tal si hacemos un canal para niños? ¿Y qué tal si hacemos un canal para la gente que le guste la cocina? ¿Y qué tal si hacemos un canal para la gente que le guste la mecánica? ¿O qué tal si compartimos aventuras en un canal? ¿O qué tal si compartimos contenido para niños? Es allí donde tú tienes que empezar a mirar qué contenido puedes generar que te ayude a monetizar. Pero no lo vean tanto por monetizar. ¿Saben por qué es importante también que lo vean? Para generar audiencias. ¿Qué es audiencias? Que si viene a toda la gente que le gusta, seguramente los productos de cocina o el marketing, es gente que se empieza a crecer y que tú puedes identificar para posteriormente generar otras estrategias. Opción número 2, publicidad. Digamos que en este momento, veamos por aquí a quién veo conectada. Vieni Castillo, Liz, Andrea Ramírez, Yuri, Diego, Mauricio Arias. Ellos generan un canal, una página web. Ellos tienen su website, hizo una página gratuita o una página paga, cualquier cosa. Y ellos lo que hacen es generar contenido, donde comparten experiencias o información sobre su temática. Ellos deciden colocar publicidad de terceros en algún sitio de ese sitio web. Vean que en la página de nosotros, los invito a visitarla, mdalatan.university. En la parte de abajo tenemos publicidad de terceros. Vean, aquí me está saliendo publicidad de una empresa que se llama Twilio. Estos anuncios pertenecen a Google. La pregunta es, ¿yo por qué estoy colocando publicidad de terceros en mi sitio web? ¿Por qué lo estoy colocando? Porque eso me sirve para monetizar, para ganar dinero desde mi sitio web. A eso se le llama Google AdSense. Entonces, tú vienes simplemente y te registras en esta página. Y puedes colocar banner en diferentes sitios de tu página web. Eso te empieza a generar un ingreso. Les voy a mostrar mi cuenta. Yo aquí tengo diferentes sitios míos. Vean, el mes pasado, hoy hasta esta hora, llevo 4 dólares 57. Ayer cerré con 21 dólares y el mes pasado lo cerré con 798 dólares. Esos son ingresos residuales. Simplemente lo estoy generando gracias a generar estos anuncios dentro de mi sitio web. ¿Podrían ustedes hacer esto? Para ustedes poder hacer un canal o hacer esta cuenta en Google AdSense y colocarlo. ¿Requieren mucho conocimiento? No lo requieren. Si ustedes miran, y aquí es donde se empieza todo a transformar, esto es un tema más de sentarse, empezar a estructurar todo y ya. Cualquier tema que uno requiera, seguramente, seguramente, súper seguramente, lo vamos a encontrar en YouTube. Entonces, ahí estamos encontrando otra manera para monetizar. Tres, cursos. ¿Quién de acá tiene un talento? O sea, ¿a quién de ustedes le gustaría compartir información? Dice, mire, yo soy muy bueno haciendo, no sé, cualquier cosa. Manualidades, plastilina, no sé. ¿Quién tiene algún tema y dice, mire, yo quisiera compartir esto? ¿Sobre qué tema le gustaría compartir? Alguien déme un ejemplo y diga, mire, yo soy bueno en esto y me gustaría enseñarlo a otras personas. Me gusta cantar, muy bien, Brigitte. ¿Qué otra? ¿Quién más? Aparte de cantar, que súper interesante, dibujo, dice Johan. ¿Qué otro? Cocina. Cojamos cocina. Yuri. Yuri le gusta la cocina. Ella quiere empezar a transmitir esa información y quiere empezar a compartir, a monetizarla. ¿Quiénes de ustedes, hagamos una pregunta, que creo que la respuesta va a ser sencilla. ¿Quiénes de ustedes en época de cuarentena se han puesto a experimentar con pósteres? ¿O conocen a alguien que lo haya hecho? Creo que en esta época, en todos los supermercados acabaron la leche condensada. A la gente le gusta, le gusta empezar a experimentar. Listo, súper bien. Entonces, miren lo que ella va a hacer. Ella, ella dice, bueno, pero David, yo no tengo presupuesto para mandar a hacer un curso estructurado y todo. Mira, hay una página donde tú puedes hacer un curso sencillo que te quede profesional y que se vea muy bonito. Se llama loom.com. Loom.com. Esto es una página, no tienen que tener presupuesto, no tienen que tener mayor cosa. Simplemente, tú vienes, ella activa tu pantalla, tú te ves en un circulito y ustedes pueden empezar a enseñar cualquier cosa. O simplemente te coges con tu celular, haces un par de ediciones, listo, sencillo, y lo pueden empezar a construir. Mira, un curso de moda, un curso de esto. Ahora, ¿dónde ustedes comercializan ese curso? Lo van a comercializar en una página que se llama Jorba. Vean lo que hace esta página. Entonces, esta página se me fue. Yuri, Yuri, era Yuri, repostaría, Yuri. Entonces, ¿qué hace Yuri? Ella viene a este sitio web y simplemente lo que va a hacer es esto. Alejo, tenemos el video de Hotmart. ¿Lo tienes por ahí o lo publicamos desde acá? Públicalo desde ahí. ¿Qué es lo que hace Hotmart? Vean lo que hace Hotmart. Este es Daniel. Él tiene un trabajo que no le gusta mucho. Trabaja para pagar sus cuentas, pero su gran pasión es la cocina. Daniel es tan bueno en lo que hace que sus cenas de amigos tienen siempre un gran éxito. Todos los que lo conocen quieren saber el secreto de sus recetas. Un día Daniel conoció a Hotmart y se dio cuenta de que podía transformar su conocimiento en un curso online. Y se convirtió en un productor digital. A Paula le encanta viajar y probar recetas diferentes. Ella siempre escribe en su blog sobre lo que le parece más sabroso y también lo cuenta todo en las redes sociales. Un día Paula conoció el producto de Daniel, vio que tenía mucho que ver con sus lectores y empezó a publicar como afiliada para ganar comisiones cuando alguien compra el curso. Cuando Javier vio la recomendación del curso de Daniel en el blog de Paula, no perdió el tiempo. Compró, empezó a estudiar enseguida y poco después estaba dando espectáculo en las reuniones de amigos. Cuando Javier compró el curso, Daniel se puso contento. Y Paula también, ya que ganó una comisión por su trabajo de difusión como afiliada. Lo mismo ocurrió cuando Ricardo creó un e-book sobre entrenamiento de perros. Bruna lo difusió como afiliada en su blog y Luis lo compró por Hotmart. Y también cuando Mónica usó las redes sociales para recomendar el curso de maquillaje de Thais. Cuando Lucas llevó sus clases de guitarra al mundo en cero. Y cuando Larisa utilizó todas las herramientas de difusión y venta de Hotmart para convertir su aplicación móvil en un éxito. Con Hotmart todo el mundo puede crear y vender un producto digital. O elegir entre miles de productos de diversos segmentos para promover. Una plataforma que reúne a todos en un solo lugar. Y además ofrece las mejores herramientas para que puedas vender más y pasar a vivir de lo que más te ilusiona. Igual que Daniel, que convirtió su talento en un éxito. Empezó a trabajar con su pasión y ahora puede pasar más tiempo probando nuevas recetas con sus amigos. ¿Qué les parece este modelo de negocio? Entonces, Yuri, ¿qué hace? Ella se graba con su celular. Hay muchos programas de edición. Ya les muestro un par simplemente. O va con Loom, hace un tutorial de cualquier tema que ella le apasione y demás. La plataforma no exige que tienen que hacer cursos con el súper, la súper producción. Ellos exigen, tienen que hacer cursos con buen contenido. ¿Para qué es eso? Para que tu marca crezca. Entonces, la plataforma, ¿qué dice? Dice, muy bien, Yuri. Bienvenida. ¿Cuánto vas a vender tu curso? Entonces, Yuri dice, mire, yo este curso lo quiero vender en 10 dólares. Hay gente que vende 10 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Listo. 10 dólares. Pregunta, ¿tú quieres dar algo de comisión? Entonces, Yuri dice, ¿cómo así de comisión? Sí. O sea, si alguien te ayuda a vender, ¿tú le darías algo de dinero? Sí, hagamos algo. Yo quiero venderlo en 10 dólares, pero estoy dispuesto a darle el 50% a una persona que me ayude a venderlo. Ahora, Sergio Mauricio, ahí está conectado. Sergio dice, oiga, David, en ese momento estoy en la casa, no estoy haciendo nada, estoy pasando propuestas a ver si me sale algún buen empleo, pero necesito monetizar. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo gente que le gusta la cocina. Entonces, ahí le dice a Yuri, Yuri, ven y yo te ayudo a vender ese curso. Entonces, ¿qué pasa? Que ella empieza a ganar porque empieza a vender su curso, pero Cristian también está ganando, Sergio también está ganando, porque él está ayudándole a vender. Entonces, vean cómo esta economía empieza a ser mucho más colaborativa y entre todos empezamos a crecer. ¿Cuánta gente creen ustedes que tiene Hotmart para ayudar a vender el curso de ustedes? ¿Cuánta gente creen ustedes que tiene Hotmart? Tiene muchísimas personas. Hotmart viene de Brasil, está en México, está en Chile, está en Panamá, está en Colombia. Ahí es donde ustedes empiezan a decir, oye, ¿y monetizar aquí? Vean ustedes el caso de nosotros. Les voy a mostrar los últimos 60 días. Bueno, coloquemos, bueno, 3 meses. ¿Cómo nos ha ido? Estas son cifras reales de la cuenta de nosotros. No les muestro para la red de Arden nada por el estilo. Les muestro para que ustedes se inspiren y vean que sí hay una oportunidad. Mira, en los últimos 3 meses ya llevamos 77 mil dólares. ¿Qué tal? Ahora, busquen, este sistema que les estoy hablando yo se llama marketing de afiliados. Busquen ustedes un grupo en Facebook, cualquiera de marketing de afiliados, y van a ver a mucha gente que está haciendo ahora. Ayudándole a terceros a monetizar sus cursos. Entonces, ahí encontramos nosotros otra opción de hacer dos cosas. Uno, crear cursos y ganar dinero. Y dos, de empezar a ayudarle a otras personas a vender. Ahí, miren que hay una característica que yo he visto en esto de marketing de afiliados. Y es que la mayoría son muchachos de 17, 16, 20 años que están facturando 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares mensuales. No lo hagan por enriquecerse. No hagan absolutamente nada en la vida por enriquecerse. Porque eso no funciona. Hagan las cosas por ayudar a otros, por mejorar su economía, ¿ok? La de su familia. Ahí es donde las cosas, cuando uno va detrás de su propósito, el dinero va detrás de uno. ¿Ok? Sigan el propósito y empecemos a ayudar. ¿Comprendieron lo que hace Hotmart? ¿Qué les pareció? ¿Lo comprendieron? Sí, no. ¿Listo? Bueno. Recuerden, si quieren aprender muy bien cómo hacer estos 2 sistemas que les he mostrado hasta este momento, vayan a YouTube y busquen cursos YouTube gratis. Cursos YouTube gratis. Ahí hay un curso de 1 hora y media donde explico paso por paso solamente este tema. No tiene ningún costo y está completo. Cursos YouTube gratis. Ahí van a encontrarnos en YouTube. Recuerden, en YouTube busquen así o busquen, sí, busquen el canal de MD Alatam. Ahí les dejé todos los procesos uno por uno de qué tienen que hacer para generar de manera estructural. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otra oportunidad. Ya vimos la manera de generar monetización con YouTube y con publicidad y con cursos y marketing de afiliados. Facebook también tiene un sistema igual que el de YouTube. Donde, ¿qué te dice? Si quiere usted, dedíquese a generar contenido y yo le ayudo a usted en monetización. ¿Por qué? Porque en la mitad de los videos que usted suba y demás, yo puedo empezar a implementar publicidad de terceros. Entonces, es otra que es muy interesante. No la tenía contemplada acá, se me acaba de pasar. Pero igual les va a funcionar muy bien. Hay una quinta que no se las dejé acá, pero también se las recomiendo mucho. Hay una página, hay dos páginas, hay muchas. Hay una que se llama Workana. Workana. Ven acá está. Una se llama Workana. La otra se llama Fiverr. Hay otra que se llama Freelancer. Hay muchísimas de este estilo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que son ellas? ¿Qué es lo que hacen ellas exactamente? Te dicen, bueno, te dicen, bueno, Carlos, ¿tú para qué eres bueno? Carlos dice, mire, yo soy muy bueno para hacer animación. O dice Jennifer Cruz, yo soy muy buena en diseño gráfico. O dice Dani Ramírez, yo soy muy buena haciendo caricaturas. O dice Paula, yo soy muy buena en locución. ¿Qué pueden hacer ustedes? Suban sus servicios a estas plataformas. Ellas lo que hacen es darles a ustedes visibilidad. ¿Para qué? Para que más gente llegue y diga, oiga, miren un ejemplo. Digamos que yo hice un video, pero me hizo una falta una voz enorme. La voz de fondo. Aquí ustedes pueden contratar voces en todos los idiomas. Este es la voz de voz para Aaron Golmatis o Aaron G. Mi nombre es Aaron G. Y yo soy tu voz. O imagínense esto, imagínense que Natalia Usaquín quiere empezar a hacer en YouTube un noticiero que hable de moda. Entonces, ella dice, bueno, pero ¿sabe qué me hace falta? Como una cortinilla para que entre así como si fuera un noticiero y yo después empiezo a generar contenido y hablar de noticias. Miren lo que podrían hacer acá. Entonces, tú vienes acá y implementas, no sé, cuál. Vamos a esta. Y ahí saldría el nombre de Natalia. O, no sé, Harold Díaz Noticias. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta esta animación? Vean el precio. 5 dólares. Ella dice, mándeme simplemente su logo, mándeme las imágenes si quiere unas especiales y yo en 5 dólares le hago todo. ¿Ok? Aquí van a encontrar ustedes muchos servicios a unos precios muy buenos para que ustedes también se conviertan en una agencia. Tú, ¿por qué no puedes ser una agencia y decir, mire, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a montar una agencia digital, pero tengo un problema. No tengo ni dinero, ni empleados, ni oficina. No importa. Genera un sitio web. Empieza a ofrecer el servicio y arma tu equipo acá. Que si te sale un proyecto, tú dices, aquí, Carlos, Carlos es muy bueno haciendo esto. Contratemos a Carlos para esto. Y empiezan ustedes a armar su equipo. Recuerden, estamos en una era de oportunidades, de conocimiento, no de presupuesto. Armen la estrategia de su negocio y de su vida. Ahí es donde está todo el éxito. Ahora, otra oportunidad de negocio interesante. ¿Les gustaría tener ustedes su propia tienda virtual? ¿De qué les gustaría tener una tienda? Quiero que me digan ahí, en los comentarios, interactuemos aquí un poco. ¿De qué les gustaría tener una tienda? Un e-commerce. ¿De qué producto? ¿Qué producto? ¿Algún producto? ¿Algún servicio? ¿De maquillaje? Listo. Vean esto. ¿De diseño? ¿Joyas? ¿Ok? ¿De belleza? ¿De comidas? ¿De ropa? ¿De mascotas? Leo por acá. ¿De mascotas? Listo. Vean esto. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren montar una tienda de mascotas, pero tenemos un pequeño problema. No tengo presupuesto. Yo simplemente sueño teniendo una tienda de mascotas poder abastecer a mucha gente de muchos productos que es un mercado tan interesante. Vean, hay muchas compañías muy fuertes en toda esta temática. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes ahí? Pueden montar una tienda y empezar a ofrecer productos de terceros con el fin de tener simplemente una comisión. A este sistema se le llama dropshipping. Vamos a hacer este ejemplo. Imagínense esto. Primero les voy a mostrar dos plataformas que les van a servir. Una, Equit. Equit es una tienda donde ustedes con 18 dólares montan una tienda completa, profesional, que se puede enlazar con Amazon, con eBay, con Google Shopping. Les convierte su cuenta de Instagram en Instagram Shopping. Les convierte su cuenta de Facebook en Facebook Shop para que lo puedan ustedes implementar todo. ¿Y saben cuánto cuesta tener todo eso? Con un diseño personalizado, 15 dólares. Vean esto. Yo vengo acá, me logueo. Me logueo como en cualquier cuenta, nombre, usuario, tal, igual. Les voy a dejar. Váyanse ustedes a, vayan a YouTube y busquen cursos e-commerce o cursos comercio electrónico o vayan al canal de M. Arata que les dejé este curso completo, gratuito, de cómo crear su tienda. Vean esto. Yo vengo acá y subo mi catálogo. Entonces subo todos, en este caso yo subí mis cursos, pero la plataforma está más enfocada en productos, no tanto en servicios. Yo hice eso acá y vean lo que me deja hacer la plataforma. Me deja personalizar el diseño. Quiero tener una manera de pago para que la gente me pueda pagar con tarjeta débito, crédito, baloto. Hay simple, hay plataformas donde ustedes van, se registran. Está Payu, está Mercado Pago, está Ipeico, que me parece genial. Y ustedes simplemente se registran y les dan un código. No cuesta nada. Ese código ustedes lo implementan acá y ya van a poder vender con tarjeta débito, crédito. No han pagado sino los 15 dólares iniciales. Nada más. ¿OK? Ahora, tú quieres que el dominio se llame, que el dominio se llame curiositops.com. Es más, curiositops.store. Entonces, voy a ir a comprar un dominio. Voy a GoDaddy y busco, creo que escogí el nombre más complicado que vi por acá. Curiositops.com. Curiositops.store. Enter. Ese dominio cuesta 2.99 dólares. Es más o menos unos, ¿quién me corrige ahí? Como 10 mil pesos. ¿Sí? Es decir, resumen. Si pago 15 dólares más los 3 dólares del dominio, por 18 dólares tengo una tienda completa. Completa. Que tiene procesos de automatización, diseño personalizado. Vean que yo hice el ejemplo y lo monté en mdallatan.store. mdallatan.store. Y vean que aquí la monté. La monté con el sistema que les estoy mostrando. Y vean que trae todo. Deja personalizar el diseño. Deja que uno monté los cursos. Trae carrito de compra. Y eso todo costó 18 dólares. Imagínense ustedes poder decir, oiga, ¿puedo hacerlo? Lo puedo hacer. Pueden implementarlo. Pueden enlazarlo. Ahora, no pensemos solamente eso. Pensemos en Camilo. Camilo es mi amigo, el cual por temas actuales está pasando una mala situación. Tiene un inventario y necesita salir de él. Hagamos una cadena de favores y ustedes creenle la tienda a Camilo. Después le dicen, ya Camilo, de ahí para allá, ya siga usted. Yo le dejé el, ¿cómo es que es? Le enseño a pescar, pero, bueno, ustedes la complementan cuando me acuerde de ella completo. ¿Listo? Entonces, empiezan ustedes ahí a montar su tienda. Esto es un modelo que les va a funcionar y es una herramienta interesante. Como les decía, la cuenta automáticamente se va a enlazar con Instagram Shopping, Facebook, Amazon, eBay, Google Shopping. No tienen que tener ustedes conocimiento de nada. La plataforma está diseñada para que una persona con poco y casi que cero conocimiento simplemente ingrese y empiece a hacer todo ese proceso. Recuerden, váyanse a YouTube, busquen cursos e-commerce, cursos comercio electrónico o busquen el canal de M.A.L.A.T.A.M. Este curso se los dejé, está completo para que ustedes lo aprendan a hacer. 18 dólares mensuales, exactamente, Diana María. Ahora, otra herramienta interesante. Permítanme y les muestro aquí un gráfico que no lo tenía listo, pero aquí lo tengo. Vean esto. Este es otro modelo que ustedes pueden implementar. Entonces, hagamos la tienda de mascotas. Entonces, Wendy quiere montar la tienda de mascotas, pero como les digo, Wendy no tiene presupuesto. ¿Ok? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ella? Ella puede decirle a Lady. Lady. Digamos que Lady, voy a jugar con los que están, los veo aquí conectados. Lady tiene, ella vende collares para perro. Laia vende chalecos para gato. Erika vende, no sé, comida para perro. ¿Qué puede hacer de este caso Wendy? Decirle a todos ellos, venga, denme un precio especial y yo cojo mi tienda y lo empiezo a ofrecer. Y cuando alguien me pida, yo te digo y tú te lo olvidas que simplemente me pagas esa comisión. A eso se le llama dropshipping. Vean esto. Llega el cliente a la tienda. Acá llegó, vio el producto y lo pagó en la tienda de Wendy. Ella compró un collar para perro que es de Erika. ¿Qué hace ahí Wendy? Le paga el collar a Erika y Erika hace el envío al cliente, pero con el empaque de Wendy. Es decir, Wendy está acreditando su tienda, pero lo que la gente no sabe es que ya no tiene ningún producto. Ya simplemente ganas una comisión de lo que está ayudando a ella vender. ¿Qué les parece ese sistema? ¿Qué tanto presupuesto requieren ustedes para hacer esto? Nada. Vuelvo y les digo, es nulo. Es simplemente ustedes establecerse el objetivo, la meta y empezar a mirar qué herramientas existen para poder empezar a acoplar todo esto. ¿Ok? ¿Estamos? Pues, eso lo van a poder hacer acá. Eso es dropshipping en el mismo video que les estoy diciendo, que está en el canal de nosotros, lo van a aprender a hacer muy bien. Les voy a hacer un ejemplo rápido. Hay una página que se llama Shopify. Este es un sistema, ya genera un cobro. Ustedes pueden con Shopify, con 30 dólares, montar su tienda. Entonces, yo cojo y pagué 30 dólares y monté mi tienda. Hay muchos diseños, hay muchos personalizados súper bonitos. Tú vienes y montas tu tienda. Si ustedes quieren un diseño profesional y no tienen mucho presupuesto, les recomiendo que se vayan para una página que se llama Template Monster. Vean, Template Monster. Aquí tú dices, necesito por favor un diseño, que me vendan un diseño de una página en Shopify. Mira, Shopify. Listo. ¿De qué necesita el diseño? Bueno, hay versión en español, ingresé a la versión en inglés. Necesito una página que sea para un diseño para animales. ¿Listo? Entonces, aquí me dice, mire, tengo estos diseños de páginas para animales. ¿Cuál le gusta? Mire, me gustó este. ¿Cuánto cuesta esto? 118 dólares. Lógicamente, ya requiere una inversión, pero miren que ustedes quedarían con una página profesional. Que simplemente le vas a dar, instalar en tu sitio y ya. ¿Ok? Entonces, eso en caso de los que nos tengan. Pero bueno, digamos que ya tú tienes un diseño básico, estableciste y tienes tu página en WordPress. ¿Listo? En Shopify. Disculpen. En Shopify. Entonces, tengo mi tienda en Shopify. Acá está Montetoro. No tengo producto. Pero el problema no es eso. Tampoco tengo un presupuesto para comprar producto. ¿Qué pueden hacer ustedes acá? Instalar una aplicación que se llama Overlo. Vean que aquí la tengo instalada. Repito. Instalar una aplicación que se llama Overlo. El Overlo lo que hace es que les ayuda a buscar productos. Mira que aquí dice, buscar productos. ¿Y qué haces tú? Mire, yo quiero vender esto. Vean desde dónde está cogiendo el producto. Desde AliExpress. Entonces, tú dices, agregar a mi tienda. Este, miren, este cuesta $1.35. Yo pensaría que esto lo puedo vender perfectamente en $10. Y lo voy a vender. Agregar a mi tienda. Resumen. En media hora vas a tener una tienda con 10,000 productos. ¿De los cuales? ¿Cuáles son tuyos? Ninguno. Cuando la gente compra, van ustedes a automatizar todo eso. Van a verlo más en el video de e-commerce. Y listo. Simplemente estás monetizando a partir de la comisión que estás generando por ayudar a otros también a crecer. A partir de que también estás creciendo tú. Entonces, es otra oportunidad de negocio muy interesante ahí. ¿OK? ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero verlos. ¿Estamos conectados? ¿No conectados? ¿Perdidos? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Perfecto. Ahora. Ahora. Entonces, aquí hasta este punto lo que digo que es simplemente que ustedes vieran cuatro maneras sencillas de monetizar en el mundo digital. Que se vean que estamos en un mundo de conocimiento y que hay muchas oportunidades diseñadas para ustedes. Oportunidades que como en cualquier ciencia, en cualquier época, simplemente va a dejar que las desarrollen las personas que tengan la disciplina de centrarse, aprender un poco y arriesgarse a ganar y perder, que es lo que siempre pasa en cualquier negocio. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a empezar a hablar sobre el marketing digital. Les voy a enseñar en 40 minutos lo que nos queda de tiempo, qué es el marketing digital y ustedes qué es lo que tienen que hacer para su empresa y ayudarle a otros a hacer. Una estrategia completa. Yo les aseguro que en 40 minutos ya la persona que les abre de marketing digital, ustedes le van a poder hablar de propiedad, con propiedad y decirle cómo se conforma y qué es exactamente lo que es. Se los voy a explicar de una manera supremamente sencilla para que las personas que ya son de este medio me entiendan un poco más y puedan evolucionar, pero también para que los que no sepan absolutamente nada, sepan cómo tienen que emigrar para evolucionar en el mundo digital. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Quiero verlos ahí. Alejo, es que no sé si está un poco atrasado y no sé si está todo bien. ¿Estamos conectados? ¿Uno va? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Bueno, somos más de 1,600 personas. Me alegra mucho. Qué chévere. Vamos a aprender. No olviden suscribirse en el canal de MD Alata y ir al Instagram, arroba MD Alata y seguirnos. Seguirnos para que igual les pueda compartir todo este contenido que tenemos para ustedes. Vamos a ir para acá. Vamos a ampliar, explicar el marketing digital. No se los voy a explicar como una evolución. Se los voy a explicar más sencillo, como una migración. Vean esto. Esto es lo que seguramente veníamos haciendo nosotros o sus papás o sus abuelos. ¿Qué era qué? Pautar. Digamos, creaban una empresa de X, Y producto o servicio y empezaban ellos a pautar en canales digitales. ¿Listo? Agar. Perdón, en canales tradicionales. Radio, televisión, prensa, volanteo, perifonero, no sé. Todo lo que conocíamos en marketing tradicional. Estos son los recomendados. ¿Qué es lo recomendado? Las personas que por tu reputación, por tu trabajo, llegan a ti, me recomendó tal persona y ya. Y empezabas tú a aumentar tu alcance. Referidos. ¿Qué es referidos? Que hoy Heidi me compró. Pues yo le pregunto, Heidi, ¿tienes algún amigo que le pueda interesar mi producto? Y seguramente mi cliente, al quedar satisfecho, me ayuda a buscar terceros que me ayuden a conectar para vender este producto o servicio. WhatsApp, toda la parte móvil y la parte de redes sociales. ¿Qué redes sociales? En mi Facebook interactuar, en mi fanpage. ¿Listo? Eso es lo que veníamos haciendo todos, ¿cierto? Normal. Y no nos ha ido mal y no lo vamos a quitar. Digital no llegó para desplazar a nadie. Digital llegó para integrarse. Esto está muy bien. Lo hicimos durante muchos, muchos años. Pero nunca nos preguntamos esto. ¿Cuánta gente podemos impactar en un día? ¿Qué tan calificados son estos contactos? ¿Cuánta gente llamamos para lograr una venta? Y lo más importante, ¿cuánto cuesta nuestro tiempo? Es allí donde nos damos cuenta de que es necesario ya que verdaderamente evolucionemos con el mercado y intentemos tecnología, herramientas digitales que nos ayuden a aumentar ese alcance y de esta manera nuestra monetización, ¿OK? Entonces, no está mal lo que veníamos haciendo, pero hay manera de mejorarla y hoy la vamos a aprender. Esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que ustedes deben exigirle a una empresa que va a manejar su estrategia. Esto es lo que ustedes le deben ayudar a la gente a crear. Es lo que se conoce como una estrategia de marketing digital. Error. No se queden haciendo pauta. El marketing digital no es hacer pauta en Google, en Facebook, en Instagram. Es más, van a ver mi punto de vista. Yo intento que la gente lo que menos haga es pauta. La haga, la haga, pero que la deje un poco atrás. Si ustedes dependen simplemente de presupuesto para traer tráfico, no van a poder, sino depender de él para siempre, para mantener su compañía. Hay otras estrategias mucho más agresivas que las vamos a aprender. Arriba, ¿quién está? Vean este diagrama, cómo se compone. Arriba está el cliente. En la mitad está la estrategia. Y vean quién está abajo. Las herramientas de analítica. Analytics, Tag Manager, Data Studio. Arriba está el cliente. En la mitad está la estrategia. Y abajo están las herramientas de análisis, los que nos dan las métricas para tomar decisiones. Importante, ya se acabó el yo creería. En digital, tú no puedes decir yo creería. No, en digital se toman las decisiones a partir de los datos. ¿OK? Entonces, cliente, SEM, SEO, multicanal, mobile y redes sociales. ¿Qué es esto? Y ya más adelante vamos a hacer énfasis sobre esta parte. Pauta paga. ¿Recuerdan lo que todos veníamos haciendo? Normal, volantes, comerciales, radio, televisión. ¿Cómo vamos a llamar eso en la actualidad? Ahora se llama SEM. Repito, la pauta paga ahora la vamos a llamar SEM. ¿Qué es SEM? Es la posibilidad de publicitar diferentes productos y servicios en diferentes canales, plataformas, perdón, digitales, para aumentar la visibilidad a través de múltiples objetivos de marketing. Es decir, tú necesitas aumentar alcance. ¿Qué es alcance? Llegar a más personas. ¿Qué tienes que hacer? Generar un pago, genera un cobro para que tú puedas llegar a todos usuarios. A eso se le llama pauta. ¿OK? ¿Cómo la pueden diferenciar ustedes en Google? Porque es la que dice anuncio. Anuncio. ¿OK? Repito, SEM, pauta paga, ahora lo llamamos SEM. ¿OK? SEM, pagar, es el que dice anuncio. ¿Cuántas estrategias de pauta deberíamos realizar normalmente para nuestras compañías a nivel cinta negra, a nivel básico? Hagan siempre ustedes dos estrategias, las de marketing y las de remarketing. ¿Qué es el remarketing? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que visita un anuncio de X temática y ese anuncio los empieza a perseguir? ¿Alguno le ha pasado eso? ¿Se han sentido acosados por alguna marca? ¿O les ha pasado que están hablando de alguna marca y les empieza a aparecer anuncios de esa marca? Pregunta. ¿Ustedes creen que Facebook escucha el micrófono de los celulares? ¿Qué opinan? Censo. Hagamos un censo aprovechando que somos hartos en información sarta. Vean este artículo. Es lógico que Facebook escucha tu micrófono. Tú mismo le diste autorización. ¿OK? Entonces, ¿es importante perseguirte? Claro que es importante perseguirte cuando sé que tienes una necesidad de compra porque vas a tomar una decisión. Y es allí donde mi marca le interesa estar. ¿OK? Entonces, eso es lo que conocemos como remarketing. Se los voy a explicar todavía más sencillo. Vean esto. Imagínense que en este momento Camilo va a ir a un concesionario. Él va a comprar un carro. Y Alejandro lo va a atender. Entonces, le dice, hola, Camilo, ¿cómo estás? Mira, te presento el vehículo. Este es el alto, ancho, el motor, las llantas y todo eso. ¿Listo? Para finalizar esa conversación, Alejandro con Camilo, Alejandro el vendedor, Camilo el comprador, ¿qué creen ustedes que Alejandro le va a pedir a Camilo? Para finalizar esa conversación, ya es de que les explico el carro. ¿Qué creen ustedes que le va a pedir? Los datos. ¿Para qué le va a pedir los datos? Para después llamar, hola, Camilo, ¿cómo has estado? Camilo, mira que son las últimas unidades. No lo sigas pensando más. Camilo, mira que yo te ayudo con la financiación. Camilo, mira que ese carro está diseñado para ti. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llama remarketing, en offline. Esa es la misma estrategia de remarketing. Pregunta, ¿cuándo vende más un vendedor? ¿Cuándo coge el cliente así de una o cuando le hace una labor de persuasión? ¿Cuándo coge el cliente así inmediatamente o cuando le hace una labor de persuasión? ¿Cómo se llama la persuasión digitalmente? Se llama remarketing. Vean la importancia de que ustedes tengan estrategias para atraer, seducir al usuario, pero también que tengan estrategias para perseguir y convencer. En uno atraes y con el otro convences. ¿Listo? Entonces, eso es SEM. Ya tenemos todos claro qué es SEM. Por encima, entendemos qué es SEM, ¿verdad? Generar una inversión a algún canal para que nos aumente el alcance. Inicialmente el término de SEM estaba muy enfocado en motores de búsqueda, pero digamos que cualquier, mira, RCN, Caracol, cualquier canal que les genere un cobro por aumentar el alcance, métanlo dentro de SEM. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos a ver cómo vamos. ¿Estamos? ¿No estamos? Laia, Jimmy, Santi, Andrés, Valentina, Rubén, Giovanna, Lady, Eric, Catherine, Juan, Elizabeth, Luz. Qué chévere, qué chévere que estemos todos conectados. Perfecto. Sigamos acá. Dos recomendados. ¿Qué recomendados? Lo que ahora vamos a llamar SEO. ¿Con qué es SEO? El SEO, optimización de motores de búsqueda, es el conjunto de técnicas que consiste en optimizar un sitio web para que alcancen las mejores posiciones de los buscadores de internet, todo de manera orgánica, es decir, sin pagarle nada al buscador. ¿Cómo saben ustedes cuáles son los de SEO? Porque vean que nos dice anuncio. Repito, los de SEM siempre dicen anuncio. Los de SEO no dicen anuncio. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir a Google y voy a buscar experto Google. Vean que aquí aparecen los resultados. Uno, de Venta.Digital. Ellos están pagando por estar ahí. Y dos, estamos nosotros. MDAlatan.University. Si tú buscas, ejemplo, cursos marketing digital, somos la empresa mejor posicionada en Latinoamérica con cualquier tema relacionado con cursos marketing, cursos Google Ads, cursos, todas las temáticas de herramientas digitales. ¿Eso les generaría a ustedes confianza? ¿Qué opinan? ¿Eso les genera a ustedes confianza? Si tú quieres aprender cursos de posicionamiento web, ¿te importaría que la empresa que te enseñe esté bien posicionada? Vean que aquí estamos nuevamente. Entonces, esa es la primera condición de SEO, que es que confianza. Tú puedes tener todo el presupuesto de este mundo y Google nunca te va a vender la primera posición. Él dice, entre comillas, usted se la tiene que ganar. ¿Cómo se la tiene que ganar? Por diferentes estrategias que les voy a explicar rápidamente. Vean, esto es una estrategia principal, básica, para posicionar una página. Ustedes deben tener siempre una estrategia de contenido, una estrategia mobile de georreferenciación y enlaces. ¿OK? Entonces, vamos a explicar una por una rápidamente. Uno, estrategia de contenido. ¿Es bueno estar haciendo contenido? Tienen que estar haciendo contenido. Ahí es donde yo les digo que vean un error que están cometiendo las marcas. Es un error que es gravísimo. La mayoría de las marcas, ¿qué están haciendo? Pautas. Pautas en Google, en Facebook, en Instagram. Y les preguntan, ¿y usted hace un blog? ¿Hace contenido? Sí. ¿Cada cuánto, no? Por ahí una vez al mes. Es gravísimo. Eso está muy mal. Esa es la empresa que seguramente va a desaparecer. Vean cómo se arma una estrategia. Está Isabel. Isabel tiene una empresa de joyas. Esa empresa de joyas, yo identifico quién es el usuario. Y empiezo a hacerle al usuario de Isabel una estrategia de enamoramiento, de conexión. Entonces, voy a hacerle un contenido que se llama 10 tips de cómo seleccionar una joya de manera adecuada. Luego, voy a hacer una estrategia de video donde le hago un video de cómo limpiar una joya. Luego, una infografía. Bueno, una estrategia de contenido completa. Y esa estrategia de enamoramiento, de conexión, ¿con qué la van a reforzar ustedes? ¿Con qué la reforzarían? Con algo de pauta. Entonces, mira la antilógica del orden. Uno no se la pasa pautando y hace de vez en cuando un artículo, sino que uno hace mucho contenido de conexión para generar audiencias y lo respalda con algo de pauta. Yo, en lugar de hacer un anuncio para vender joyas, prefiero hacer un artículo donde le enseño a la gente gratis cómo seleccionar una joya. Pero ese artículo que la gente lee, yo lo marco para identificar quién lo vio y empezarlo a perseguir con algún anuncio de seguramente ese mismo producto que ella estaba averiguando. ¿Listo? Ese es el tipo de estrategias que tenemos que empezar a realizar. Enfoquémonos en esas estrategias. ¿Cómo se arma una estrategia de contenido? Primero que todo, el contenido no solamente es texto. Hay contenido de video, infografía, lives y podcast. Vamos a ver primero. Texto. Es importante generar contenido de texto, pero también que lo optimicen. Hay muchas herramientas, aquí les dejé una, como Joas, que les va a ayudar a ustedes a optimizar un contenido para su sitio web. Entonces, ¿qué es? Que Isabel no solo hizo un artículo de joyas, sino que se preocupó por verificar que el contenido que ella realizó fuera un contenido que Google lo viera y lo ayudara a posicionar. De tal manera que genera más tráfico, más consultas y más ventas. Consulta. Voy a cerrar acá para poder ver el chat. ¿Quiénes de aquí tienen página web? ¿Alguno de ustedes tiene un sitio web? ¿Un website? ¿Alguno? ¿Alguno? Aquí me preguntan que hay algún contenido que les pueda ayudar respecto al uso del contenido de generación. Váyanse al canal de Media Lata y busquen. Hay un video que hicimos con varios de los referentes más importantes en Colombia respecto a contenido. En un momento, Alejo, te encargo si les compartes este enlace, por favor. Vean este artículo. ¿Ves qué es lo que tenemos que medir? Bien, esto es un contenido de una hora y 26 minutos. Y ustedes van a cambiar completamente el concepto de lo que es contenido. Ahí uno queda pensando como, oiga, ¿yo cómo me fui a hacer pauta? No, el negocio no está en la pauta, sino está en el contenido. Vean este artículo y van a ver que la cabeza les va a quedar llena, llena de ideas. ¿OK? Ahora, importante. La página, una página tiene que tener blog. Ustedes tienen que tener blog dentro de su sitio web. Recuerden que estamos hablando en la actualidad de marketing de contenidos. ¿Cómo es posible que en tu página no tengas blog? Ahora, recuerden que venimos de una crisis de la cual ya vamos a salir y estamos saliendo poco a poco y vamos a tener un mundo muchísimo mejor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en esa crisis todo el mundo se dedicó solo a hacer publicidad. Y ahora tenemos una sobreoferta en el mundo digital. ¿Quiénes van a ganar? Los que hagan pauta o los que se preocupen por retener a su audiencia, por conectarla, por darle contenido de valor. Ese es el que verdaderamente va a crecer. ¿Listo? Entonces, vean este contenido que les va a funcionar muchísimo. Ahora, un blog no solamente se trata de tener blog en la página web. Un blog tiene una estructura. Hay tres elementos que conforman un blog y que ustedes deben verificar que los tengan. Uno, títulos atractivos. ¿Por qué es eso? Cuando ustedes ingresan a un diario como El Tiempo, Caracol, CNN, cualquier medio tradicional, digital. ¿Qué es lo primero? ¿Ustedes leen todas las noticias? No. ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno lee? ¿Qué es lo que ustedes leen? El título. Vean la importancia de hacer títulos que seduzcan al usuario. Dos, opción de compartir. No es lógico que ustedes hagan un artículo sin opción de compartir. Se supone que para qué estamos generando nosotros contenido. ¿Para qué lo están haciendo? Para colocarlo en redes y que mi amigo lo vea, me genere tráfico para mi página y mi página se empiece a posicionar. Pero también para que mi amigo lo comparta y lo vea en los amigos de los amigos y luego los amigos. Y ahí empieza a tener cada vez más tráfico, más consultas y más ventas. ¿Ok? Entonces, opción de compartir, vital. Y tres, opción de comentar. Colocar un contenido sin opción de comentar es casi que de mala educación. Es como si tú estuvieras diciendo, mire, yo pienso esto y lo que usted piense no me importa. No. La idea es que la gente venga a hacer lo que le gusta. ¿Qué es qué? Criticar, juzgar, no sé. Háganlo. Por mí no hay problema. Hazlo. ¿Por qué? Porque eso me está generando una conversación, la cual seguramente voy a convertir en una transacción. Vean esto. Les voy a hacer un ejemplo más sencillo. Ustedes van al bar y ven la niña bonita. ¿Listo? Van al bar y ven la niña bonita. ¿Qué prefieren hacer ustedes? Invitarla a un cóctel o invitarla a bailar. Yo quiero ver aquí el chat. Van al bar y ven la niña bonita. ¿Qué prefieren ustedes? Invitarla a un cóctel o invitarla a bailar. Cóctel, cóctel. Bien. Cóctel, dice Jennifer, a bailar. Bueno, veamos los dos puntos de vista. ¿El cóctel está mal? No, el cóctel está bien. Pero, ¿cómo se llamaría el cóctel dentro de una estrategia? Se llamaría pauta. ¿Por qué es eso? Porque tú estás pagando para llamar la atención de ella. Entonces, lo meterías dentro de pauta. ¿Por qué creen ustedes que es mejor invitarla a bailar? Pueden abrir una conversación. Y escuchen este ciclo. Conviertan las interacciones en conversaciones. Y las conversaciones en transacciones. Interacción, conversación, transacción. Das tu punto de vista. Comienza una conversación. Y posiblemente generas una confianza que puede finalizar en una conversión. ¿OK? Entonces, estos son tres elementos que tiene que tener un sitio web. ¿OK? Ahora, otro tipo de contenido. Un blog, perdón. Video. Vean esta herramienta. Esta es una herramienta que ustedes pueden hacer video teniendo 0,0,0 de conocimiento. Permítanme la hago acá. Yo la uso bastante. Entonces, ¿qué es esto? Quiero hacer un video. Quiero explicar un curso. Quiero hacer un video de, no sé, cualquier cosa. No tengo presupuesto. ¿Qué puedo hacer? Busquen Filmora. No la tengo por aquí abierta. Bueno, se me desapareció Filmora. Ah, bueno, ven. Vean lo que hace Filmora. Crear nuevo proyecto. Tú vas, buscas cualquier video que hiciste por ahí. Voy a buscar algún video. Y aquí quiero un video muy casero. Bueno, buscas cualquier video. No encontré un video. Bueno, digamos, este. Va a cobrar cualquier video. Simplemente lo que hago es arrastrarlo. Rechazo la llamada. Simplemente lo arrastro hasta acá. Y ahí ya lo tengo. Tú le puedes colocar un audio diferente. Vean que hay diferentes pistas de audio. Simplemente la arrastras aquí abajo y la colocas. Mira, ella misma va, lo descarga y listo. Le quieres colocar un título. Aquí ustedes le pueden colocar hasta los créditos. Le quieres instalar un logo o mirar quién está hablando. Vean, todo eso ustedes lo pueden hacer. Simplemente arrastrando hacia abajo no requieren mayor conocimiento. De nada. Simplemente un buen mouse que se deja arrastrar fácilmente. Pues, Filmora les va a ayudar a hacer contenido súper relevante para su marca. ¿Es importante una estrategia de video en la actualidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es importante? ¿Es importante estar haciendo estrategias de video en la actualidad? Ustedes no pueden hacer marketing digital si no generan estrategias de video. Hace unos años asistí a un evento donde decían para el año 2019 el 90% del tráfico de internet va a ser video. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se cumplió o no se cumplió? No sé la estadística exacta, pero yo pienso que estuvo bastante cerca. ¿Por qué el video es tan importante? Volvamos atrás y empecemos nuevamente a ver que tenemos muchas oportunidades. Imagínate que tú vas y le dices a tu abuelo en 1950, necesito que llegue hoy a 100,000 personas. ¿Sería complicado? Claro. Sería muy complicado y sería muy costoso. Ahora, devolvámonos al año 2020. Es fácil llegar a 100,000 personas, es muy fácil. ¿Y es costoso? No es costoso. Pero ahora el problema es otro. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo impactar. No puedo tener 100,000 comerciales atendiendo a 100,000 clientes que están preguntando. ¿Cuál es la herramienta que tiene? Escuchen estas tres condiciones. El menor precio, el mayor alcance y la mejor comunicación. Repito, menor precio, mayor alcance y mejor comunicación. ¿Cómo se llama esa herramienta? Video. Sin video no pueden hacer una buena estrategia digital. Porque recuerden que en digital lo que tenemos es alcance. Pero si no puedes aprovechar el alcance porque no sabes comunicar, no vas a vender. Y vean que no se trata de presupuesto, sino se trata de creatividad. Vean este video. ¿Cuánto les costó ese video? ¿Cuánto costó hacer ese video? Nada, ¿verdad? Simplemente es creatividad. ¿Y conectaron? ¿Hicieron un bien a la marca? ¿Qué marca se equivoca en la actualidad? Todas las marcas nos equivocamos. Nadie nos dijo que para el año 2020 íbamos a tener tanto alcance. ¿Qué es lo mismo que puedes hacer? Dar la cara. Que el usuario vea que respondemos no solo a él, sino a otros. ¿Ok? Entonces, aquí es donde el video empieza a ser tan fuerte. Vean otro tema muy importante del video. Es la viralización. El video tiene la capacidad de impactar muchos usuarios en un tiempo muy corto. Vean un video. Les quiero compartir una experiencia que me pasó a mí. Este es un video. No sé si podamos compartir desde hace lejos. Bueno, ahí se lo dejo. Este es un video. De. Bueno, les cuento la experiencia de este video. Esta es mi pasión. Me fascinan las motos. Siempre que tengo un curso entre una y otra ciudad, viajo en moto. Y este iba para un curso en Medellín el 31 de octubre. Yo nunca había viajado en carretera un 31 de octubre. Y yo no sabía que los niños de las veredas salían a la carretera a pedir dulces. Me pareció muy bonito. Yo siempre cargo mi GoPro en el casco y los empecé a grabar. Resumen, más de 5 millones de visualizaciones, 1,400 comentarios, 71,000 reacciones. Vean la velocidad que tiene el video. Ahora, vean cómo una cosa conecta con otra. Un mes después, dicté curso en Medellín y habían 5 alumnos que llegaron a nuestro curso gracias a este video. No era la intención, pero vean la parte de responsabilidad social, lo importante que es dentro de una marca. ¿OK? Entonces, este es otro, otra, otro, otro, otra característica por la cual es tan importante el video. Otro contenido, infografías. ¿Qué son infografías? ¿Qué llega primero al cerebro? ¿Una imagen o un texto? ¿Qué llega primero? ¿Imagen o texto? La imagen siempre lo va a llegar. Esto que están viendo es una imagen. ¿Saben por qué es muy bueno? Vean esto, un ejemplo que tuve hace unos meses con una aseguradora. Nos dimos cuenta que mucha gente no tomaba la decisión de compra. ¿Saben por qué? Porque no entendía nada. Es decir, le decían, le ven ese seguro de vida, ese seguro de carro incluye tal. Le daban un formato lleno de texto. Y eso, bien, hicimos una prueba. Eso que decía el contenido, intentamos hacerlo de manera gráfica, con infografía. Mire, esto sí incluye, esto sí, esto no. ¿Creen ustedes que fue más fácil de comprender? Fue mucho más fácil de que el usuario lo comprendiera. Y al comprenderlo, sintió más seguridad. Y al sentir más seguridad, fue más fácil que ejerciera la compra. Entonces, vean la importancia de la infografía. ¿Qué herramienta le pueden servir a ustedes para esto? ¿Picture o Canva? Canva no es para hacer logos. No es para hacer logos. Por ahí vi un meme que dijeron. No, es simplemente para hacer gráficos. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Canva? ¿Alguno? Canva es como el tercer apellido de todo emprendedor en Latinoamérica. Utilícenla. Es muy buena, es muy práctica. Está Pic2Shark, que les va a llevar también. Estos son infografías. Otro, transmisiones como la que estamos haciendo en este momento. Esta que estamos haciendo en este momento, la estamos haciendo con esta herramienta. Estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en diferentes perfiles. Si ustedes quieren, ah, bueno, por cierto, la transmisión principal la estamos haciendo en YouTube. Váyanse todos para YouTube, que es donde vamos a compartir todo el material desde YouTube. Creo que en Facebook y eso hay muchos en diferentes canales. Váyanse todos para YouTube, para el canal DM Alata, que les van a quedar los enlaces de todos los cursos que les estoy mostrando. Y ahí van a tener todo organizado. Y denle clic en suscribirse. No olviden dar clic en suscribirse. ¿OK? Entonces, hagan en vivos. ¿Para qué es bueno hacer en vivos? Volvamos con Isabel. Isabel va a empezar a hacer un programa. ¿Para qué? ¿Para vender? No. Ella va a hacer un programa para conectar a audiencias. ¿Para qué? Va a empezar a hablar sobre, mira, qué joya te queda bonito. ¿Qué no te queda bonito? Según tú, tú eres de piel, según tú, la forma de tu cara, esto sí, esto no. ¿Para qué es eso? Para que ella cada vez tenga más gente que confía en los consejos que da Isabel de joyas. Pero ella simplemente está creando la audiencia. Pero seguramente, cuando tú estés por comprar una joya, ya crees mucho en Isabel. ¿Saben qué diferencia tiene un usuario que viene a partir de pauta y uno que viene a partir de contenido? ¿Qué creen ustedes que es lo último que pregunta un usuario que viene a través de contenido? ¿Qué fue porque lo enamoraste como Isabel haciendo el programa? ¿Qué creen que es lo último que pregunta? El precio. Es un cliente mucho más cualificado. Mientras que el cliente que viene a partir de pauta es un cliente que seguramente viene cero fidelidad atado a una propuesta comercial que ojalá sea lo más económica posible. Entonces, empieza a hacer tú un programa donde empiezas a compartir contenido de tu temática. Haces un envío. Hagan esto que estamos haciendo que es muy bueno. Podcast. ¿Les gustaría tener un podcast? ¿Les gustaría tener a ustedes un podcast? Imagínense ustedes, ¿qué es un podcast? En Spotify, en Deezer, en iTunes, ustedes tienen la posibilidad de seguir diferentes programas y escucharlos. El ser humano está cambiando su comportamiento a partir de la tecnología. En este caso, sigamos con Isabel. Isabel quiere empezar a hacer un podcast donde habla sobre moda o quieres hablar sobre finanzas o quieres hablar sobre, no sé, economía, cualquier tema. ¿Qué tan difícil es hacer un podcast? Es muy sencillo y vamos a hacer uno en este preciso momento. Descarguen esta aplicación. Se llama Anchor. Ingresen a la página, vayan a su celular, descárguenla. Miren esto que voy a hacer. Acá tengo mi celular. Voy a buscar la aplicación de Anchor. Acá la tengo. La estoy abriendo. Vean lo que voy a hacer. Abajo simplemente dice grabar. Hola, hoy estamos en el podcast de Isabel hablando sobre moda y joyería. Detener. Luego dice agregar música de fondo. Agregas cualquiera y vean cómo va a quedar. Hola, hoy estamos en el podcast de Isabel hablando sobre moda y joyería. ¿Vieron lo que hace el programa? Él solo edita. Él sube el audio, pero cuando tú hablas lo baja. Y no solo eso. Hace la edición y lo sube a las plataformas, a Spotify, a Deezer. Ya ustedes pueden ingresar a Spotify y buscar Isabel y dar seguir. Y si ella saca un capítulo semanal, quincenal, mensual, a ustedes les va a avisar y ya va a empezar a hacer su audiencia. No tiene que pagar nada. Es más, son las marcas las que seguramente más adelante te dicen, venga, yo quiero pagarle porque yo quiero, yo tengo una empresa de joyería también y quiero tener presencia con su audiencia. Entonces, aprovechemos estas herramientas. Sigamos para acá. Georeferenciación. ¿Qué es esto? Los quiero invitar a que hagan algo. Váyanse a Google y busquen Cursos Marketing Digital Colombia. Váyanse a Google y hagan esta búsqueda. Cursos Marketing Digital Colombia. Cursos Marketing Digital Colombia. ¿Listo? ¿Les aparece este resultado a la derecha? Les puede aparecer así o de pronto les aparece aquí abajo en los mapas. Para que ustedes puedan hacer eso, simplemente regístrense en una página que se llama Google Mi Negocio. Van y se registran en Google Mi Negocio. Y ahí van a poder tener la posibilidad de que tengan posicionamiento por georreferenciación. ¿Ok? Ahí no tienen que hacer más, sino seguir los pasos. No tiene tampoco costo alguno. Entonces, es una herramienta que les va a funcionar. Esto que acabamos de ver es una estrategia de SEM. Entonces, ya vimos que para SEM lo que tenemos que hacer es pagar. Ya sabemos que para SEO empezamos a generar contenido, estructurar ese contenido para que se empiece a posicionar, generándonos más tráfico, más consultas y más ventas. Pero, ante todo, mucho más confianza. ¿Ok? Referidos. ¿Qué es referidos? Eso es lo que ahora vamos a llamar multicanal. ¿Qué es multicanal? Recuerden, anteriormente eran los referidos. Cuando yo le decía, Camilo, ¿tiene algún amigo que le pueda interesar mi producto y que usted me pueda ayudar a contactarlo? No, ya no. Ahora vamos a llamar multicanal. ¿Qué es multicanal? El marketing multicanal busca difundir un mensaje homogéneo a través de diferentes canales de comunicación, combinando medios digitales y análogos para aumentar la posibilidad de interactuar con el comprador. ¿Ok? Radio, televisión, prensa, ¿qué opinan ustedes? ¿Que siguen funcionando? Van a seguir funcionando. Van a seguir. Digital no llega para desplazar a nadie. Digital llega para integrarse. No dejen de hacer estrategias tradicionales. Analicen muy bien quién es audiencia. Pero más que eso, ¿saben también para qué? Para que refuercen los puntos de contacto. ¿Qué son puntos de contacto? Bueno, hoy vi la publicidad de M de Latam acá, pero seguramente en dos horas me va a aparecer en Facebook y en cinco horas me apareció en televisión. Y luego leí un artículo y aparecía de M de Latam. Entonces, ahí es donde que empiezo a ser yo. Hacer diferentes estrategias por diferentes canales para llevarte hacia mi marca y que generes alguna intención específica. Entonces, no quiten los canales tradicionales. ATL, BTL, todo lo tradicional sigue funcionando. Ahí es lo que llamaríamos multicanal. WhatsApp. ¿Cómo va a evolucionar WhatsApp? Es lo que conocemos como toda la parte mobile. ¿Ok? La parte mobile es importante. Gran parte de los usuarios interactúan mucho más con sus dispositivos que con sus computadores. Analicenlo ustedes. Hagan ustedes un cálculo de cuánto tiempo pasan frente al celular y cuánto tiempo pasan ustedes en el computador. Y se dan cuenta que es importante generar una estrategia. Pero entonces, ¿qué pasa? David, pero yo no tengo aplicación. O sea, yo sí tengo muchas ideas, pero nuevamente tengo un problema. No tengo presupuesto. Les tengo nuevamente la solución. Vamos a ver tres problemas que ustedes van a tener cuando quieran hacer una aplicación. Uno, seducción. ¿Por qué yo voy a descargar tu aplicación? ¿Qué me van a dar ustedes para que yo descargue la aplicación? Entonces, tú dices, mire, yo creé una tienda con precios súper exclusivos. Yo creé, bueno, vean eso, recopilemos. Vean uno porque es bueno que tenga aplicación. Tú tienes tu marca. Entonces, tú tienes una tienda física. Seguramente ahí vas a atender al abuelo, que le gustan los canales tradicionales. En el computador seguramente vas a atender al papá. Y al hijo seguramente lo vas a atender en la aplicación. Son diferentes audiencias, pero que seguramente el objetivo es que vayan hacia la misma marca. Veanlo de esa manera. Ahora tienes que pensar que puedes trabajar sin sede física ahora. Muchas veces puedes trabajar hasta sin sitio web. Pero pueden tener ustedes una sede de ustedes dentro de una aplicación. Pero entonces, uno, busquen la manera de que el usuario se sienta seducido a descargarlos. Tú le das descuentos, le das contenido exclusivo. Empiezan ustedes a pensar qué pueden hacer ahí. Dos, busquen qué hacen para que el usuario regrese, para que esté utilizando su aplicación constantemente, para que se enamore y se conecte de ustedes. Y tres, la parte triste. David, lo que pasa es que no tengo presupuesto. No hay problema. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes estén esperando a tener presupuesto. Si ustedes están esperando a tener todo el dinero completo para mandar a hacer una aplicación, ¿cuándo va a pasar eso? Nunca. Les comparto una frase de Simón Borrero, de Rappi. El avión hay que armarlo volando. El avión hay que armarlo volando. Si no tienes mucho presupuesto, tienes las ganas, ves una oportunidad, busquen plataformas gratuitas como esta. Y más adelante lo evolucionan. Vean lo que hace esta herramienta. Te presentamos a Jason. Jason es un tipo normal. Un tipo como tú al que le encanta disfrutar con su smartphone y sus aplicaciones. Un día tuvo una gran idea. Pensó en una app que podría tener mucho éxito y conseguir muchas miles de descargas en todo el mundo. El problema es que Jason no tiene la menor idea sobre cómo desarrollar una aplicación. Él solo es una persona corriente que no sabe nada sobre lenguajes de programación. Bueno, podría intentar aprender, pero no sería fácil y necesitaría mucho tiempo para ello. Jason se pregunta si existe alguna herramienta sencilla para convertir su idea en la aplicación que está buscando. Es tu día de suerte, Jason. Pégale un vistazo a MovinCube. MovinCube es la mejor herramienta online que permite a cualquier usuario de Internet crear magníficas apps de forma gratuita, publicarlas en todo el mundo y ganar dinero. ¿Es así de sencillo? ¿Es realmente así de sencillo? MovinCube te ofrece una gran flexibilidad y la mejor funcionalidad para crear apps móviles. Crea apps compatibles con cualquier smartphone o tablet, tanto si es Android, iPhone, iPad, Windows Phone, BlackBerry o cualquier otro modelo. Bueno, esa es una, pero les voy a mostrar otra que encontraste unos días, que es para hacer aplicaciones sin tener conocimiento de nada. Vean esta. Natip.app. Aquí también ustedes pueden hacer una aplicación sencilla y además, es más, les sirve para validar, validar la idea, a ver si sí funciona. Y más adelante, con más presupuesto o algo, mandan a hacer una aplicación más agresiva que seguramente les va a funcionar un poco más. ¿Listo? Entonces, para eso les va a servir esto. Otra idea, vean esto. David, estamos en cuarentena. ¿Qué tal si hacemos una aplicación para hacer domicilios? Vean otra idea que les doy. Te vas para Fiverr y buscas Delivery App. Y aquí hay gente que ya desarrolló la aplicación completa para hacer domicilios. Y lo que te dice es, cómprela, yo simplemente cambio su logo, si quiere personalizo un par de cosas y ya, en una semana tiene su aplicación completa. ¿Listo? Son ideas que nos pueden ayudar a nosotros a evolucionar un poco más ahí. ¿Ok? Bueno, continuemos, continuemos. Recuerden, los que estén en otros canales, váyanse para YouTube, que ahí vamos a compartir. Denle suscribirse. Vamos a compartir todos los enlaces de la información que les estoy enviando para que tengan una presentación. Esta también la van a tener y todo eso. ¿Listo? Bueno, ahora, ahora, redes sociales, ¿cómo lo vamos a llamar? Redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Red social. ¿En qué red social es la red social que ustedes más interactúan? Hagamos aquí un censo. ¿Cuál es la red social en la cual ustedes más interactúan? ¿Instagram, Facebook, TikTok? ¿Cuál es? ¿Facebook? ¿Facebook? ¿Youtube? Muy bien. ¿Instagram? Tienen siempre que analizar quién es su audiencia para saber cuál es la red social a la cual ustedes más le van a apuntar. ¿Ok? Bueno. Importante. En las redes sociales, grábense esto porque esto es muy importante para que empiecen ustedes a comprender cómo todo ha cambiado también. Ya no es importante cuánta gente los siga, sino qué tanto interactúan con su audiencia. Vean, yo pienso que hay mucha gente que la despidieron injustamente. ¿Por qué? Porque llegaba Pepito y le decían, mire, si usted mañana no tiene 200 seguidores, se va. Me gustas. ¿Bien? Si usted no tiene 500, nada, se va. Listo. Resumen. Bueno, la marca llegó a los 500,000 seguidores que quería, pero ¿saben qué pasó? La facturación se quedó igual. Es allí donde las marcas empezaron a comprender. No se trata de conseguir seguidores. Se trata de interactuar con ellos para generar audiencias. ¿Ok? Esa audiencia puede servir para conectar tu marca, generar una confianza que hemos retribuido en conversión. Entonces, es bueno que generes un concurso, que hagas una pregunta. Recuerden, vean que Instagram, Facebook trae para hacer preguntas, para hacer encuestas. Jueguen con todo eso porque finalmente es lo que queremos con el usuario. Estrategias con influenciadores. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionan o no funcionan? Estrategias con influenciadores. ¿Funcionan o no? ¿Sí? Ahí, hace unos meses, estuve en una capacitación y la profesora decía una cosa que me pareció muy cierta y decía, los influenciadores son un medio de comunicación. Punto. Son un medio de comunicación. Es decir, ¿quiénes son ellos? Son personas que por medio de la creación de contenido han creado audiencias. Y esa audiencia, ¿quién la necesita ahora? Tú, como marca. A tal punto ha servido esto que han nacido empresas como esta. Hola, somos Fluby. En nuestras oficinas, en 10 mercados, nos han posicionado como el grupo de influencer marketing con presencia en más países en el mundo. Nuestra misión es ayudar a las marcas a profesionalizar el influencer marketing. Con Fluby puedes crear tu campaña en dos simples pasos. El primero es utilizar los filtros género, edad, intereses, país y ciudad. Con base a estas especificaciones, nuestra plataforma identificará de forma automática los influencers ideales para llegar al target que tu marca necesita. El segundo paso es dar los lineamientos a los influencers seleccionados para que creen el contenido que amplificarán en sus redes sociales con su propio estilo. Nuestros sistemas de inteligencia predictiva nos indicarán cuál es la red social y la actividad adecuada para publicar el contenido según el objetivo de tu campaña. Debes aprobar previamente el contenido para que se publique de forma automática en el día, hora y minuto en el que fueron programados. Conocemos la industria y sabemos que las cosas pueden cambiar. Como marca, tienes la posibilidad de pausar o eliminar los contenidos en cualquier... Esa plataforma se llama Fruit. Como esa hay muchísimas, esa es una como de las más conocidas. Busquen ustedes alguna. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que funcionan? ¿Sí? Les cuento una experiencia que yo tuve hace un año y dos meses. Estaba mirando, analizando los muchos influenciadores y vi uno que me causó curiosidad la cantidad de seguidores que tenía. Uno que se llama La Liendra. ¿Alguno de ustedes lo sigue? La Liendra. El contenido no me gustó. Me pareció muy pesado. No me hizo un contenido de mi estilo. Al muchacho lo admiro muchísimo porque hace muchísimo venía trabajando con contenido y finalmente las cosas se le dieron. No es el tipo de contenido que a mí me gusta, pero que les digo. Él le ha hecho una labor genial. Es algo muy bien estructurado. Pero vean esto. Lo que me causó curiosidad de él es que tenía más de 3 millones de seguidores. Y yo hice una prueba. Me fui para mi Facebook y coloqué, ¿quiénes de ustedes siguen a La Liendra? Ahí quedé más asombrado. Mira, señores de 40 años, directores de agencia, yo tengo mucha gente de publicidad, eso es mi Facebook. Y yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. Quedé aterrado. Resumen. Decidí contratarlo. Nosotros en M&A Latam hacemos un concurso donde llevamos a un estudiante al año a las instalaciones de Google en California. Yo le dije a él, mira, ayúdeme para que más gente conozca del concurso y se enlace. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, nos cobró, recuerdo bien, 700 dólares, 2 millones de pesos por 15 segundos. Es decir, una sola historia. Creo que hoy en día está como por 10 veces esa cifra. Resumen. Nos generó cerca de 4,500 seguidores. Me pareció bueno. De ellos aquí un 70-30. Un 70% que la verdad no era mi perfil, un 30% que me recuperó la inversión y todo. ¿Por qué? Porque el alcance que tiene él es muy bueno. ¿Lo repetiría? No. La experiencia fue muy buena, pero no lo repetiría. ¿Por qué? ¿Quién es el público? ¿Quiénes son ustedes? Somos emprendedores, soñadores, empresarios. Con M&A Latam se ha capacitado. Pulse Colombia hemos tenido gente de Google, hemos tenido gente de RCN, Caracol, Noticias Uno. O sea, no es el mismo perfil. Pero eso se los explico para que vean que no se trata de criticar al influenciador porque él no te interesa. Te interesa es la audiencia. Vi que ahora lo cogió Colombina. ¿Qué creen ustedes? ¿Que él tiene la audiencia para Colombina? ¿Él tiene la audiencia para Colombina? Claro, él tiene la audiencia para Colombina. Es ahí donde tenemos que empezar a mirar cómo se estructura una estrategia. En nuestro canal también van a encontrar un contenido muy interesante para que ustedes aprendan a hacer esta estrategia. ¿Listo? Ahora, 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 perdón. Eso que vimos hasta este momento, eso que vimos hasta acá, que les expliqué, SEM, SEO, multicanal, mobile y redes sociales, es lo que se comprende como una estrategia de marketing digital. Repito, arriba está el cliente. En la mitad está la estrategia. ¿Y quién está abajo? Analytics, Tag Manager y Data Studio. Y aquí va el último consejo, pero es posible que sea el más importante. Si ustedes están haciendo pauta en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en estrategia SEO y no están manejando estas tres herramientas, les tengo una noticia. Ustedes aún no han hecho marketing digital. Ustedes lo que están haciendo es marketing tradicional en Internet, que es una cosa diferente a marketing digital. Nuestro gran diferencial frente a los canales tradicionales son los números, la métrica. No la puedes dejar atrás. Es bueno que ustedes, miren, Analytics les va a servir a ustedes para mirar cómo el comportamiento del sitio web. Tag Manager para identificar el comportamiento del usuario. Y el Data Studio para mí es la herramienta más hermosa que tiene Google. Lo que hace es darte como un escenario, un dashboard, un escritorio, donde te da las métricas de todo. Haz de cuenta un tacómetro donde te dice, miren, Facebook va bien, este va mal. Y ustedes empiezan a decir, a tomar decisiones, miren, quitemos esto, coloquemos esto, dejemos esto. Hace 15 días hicimos un curso gratuito, está en el canal de YouTube, de cómo hacer un reporte completo para Facebook y para Instagram. Vayan y consumanlo, está gratis y está completo. ¿Por qué es tan importante esto? Vean esto. Es muy bueno que ustedes lean las métricas de manera vertical. Entonces, ¿qué es eso? Vas a mirar las métricas de Facebook, luego las de Instagram, luego las de YouTube, no sé, ¿sí? Pero es fundamental que ustedes las lean de manera transversal. ¿Qué es eso? Bajen todos los números y véanlos en Data Studio, todos. El ser humano, por naturaleza, es predecible, por naturaleza. ¿Quiénes de ustedes utilizan Rappi o utilizan Uber? Cualquiera de los dos. ¿Quiénes utilizan Uber o utilizan Rappi? Bien, pregunta. Si yo saco un reporte de los últimos 90 días, ¿qué han pedido y a dónde han ido? ¿Sería fácil determinar esta semana que viene a dónde van a ir y qué van a pedir? Sería muy fácil hacerlo. Ahora, si ustedes ven el comportamiento del usuario, a qué horas compra, en qué canal y eso, ¿sería más fácil orientar la pauta? Es allí donde tienen que darle mucha importancia a toda la parte de analítica. Repito, arriba está el cliente, en la mitad está la estrategia y abajo están todas las herramientas de analítica. ¿Saben cuál es el problema para esta estrategia? Que no hay gente que la aprenda a desarrollar y es allí donde se abre nuestra oportunidad. Ayer justamente estaba mirando que el Sena hizo el acuerdo con Oracle para también suplirlo de programadores. Este es el mercado más rentable en la actualidad. Está lleno de oportunidades y todas estas las tenemos al alcance de nuestras manos. Es allí donde mi invitación es para que se capaciten, para que sueñen un poco y empiecen ustedes a mirar qué pueden hacer para sacar adelante todo este mundo digital que tiene tantas oportunidades. No me queda más que darles a todos ustedes muchas gracias por su atención. Cuando se quedaron hasta este punto, es por algo, en ningún lugar estamos por casualidad. Aprovechen este conocimiento y los invito a aprender para emprender. ¿Alejo? ¿Me podrían por favor compartirla? ¿Me la podrían compartir por favor? ¿David? Nelson, qué presentación, se me ha olvidado decirte. Muchas gracias. Gracias por la invitación y qué chévere que estén todos aquí conectados. De verdad David, muchas gracias por compartir todos esos conocimientos, por abrir un poco más la mente de nuestros aprendices frente a los retos que tienen para que ellos también empiecen a desarrollar sus aprendimientos y a ver estas estrategias digitales como un ingreso más o definitivamente como su proyecto de vida. Queremos agradecer a Emilia Alatán por todo el trabajo que ha hecho. Ya son varios años que hemos tenido la oportunidad de compartir, de poder tener nuestro centro de formación, como una experiencia y el conocimiento. Y muchísimas gracias a Diana, ese intérprete que nos acompañó todo este rato, muy agradecido. Muchas gracias a Diana, a Yuri también, que ha ayudado a la gestión también con ustedes para que esto saliera muy bien. Decirle a nuestros aprendices que recuerden llenar el registro para la certificación del evento de educación tecnológica, David. Y el SENA tiene un aporte de salud comparativo, vamos a ver si también vamos a hacer una charla de SENA de Cusquera y a otros SENA. Cuenta con nosotros, Emilia Alatán, en su caso. Muchas gracias, gracias a todos los asistentes por llegar a este punto. Interesante toda la información que nos dio, las herramientas, las actividades. Entonces, pues, ahí quedamos para que sigamos haciendo más eventos como este. Muchas gracias a la comunidad educativa del SENA, a los coordinadores y todos los aprendices. Que estén muy bien. Aprender marketing digital jugando. Eso es lo que buscamos con el programa Marketing Play. A partir de la metodología de Lego Series Play, hemos desarrollado un programa con el cual enseñamos a las empresas, organizaciones o personas la relevancia de trabajar en equipo. La idea de Marketing Play es que la gente, por medio de fichas, siente lo que es una estrategia digital. Haga lo que es una estrategia de pauta, haga lo que es una estrategia en redes sociales, haga lo que es una estrategia en motores de búsqueda, y luego aprenda cómo toda esta trabaja en Granada. De tal manera que si alguno para, el otro lo esté para apoyarlo. Así es como se consiguen los resultados extraordinarios, trabajando en equipo. Llegar a entender las herramientas, cómo te pueden llegar a funcionar y cómo te puede aportar a una estrategia es realmente interesante. Y si a eso le sumas la metodología Lego, es algo muy enriquecedor porque te permite construir un escenario tangible con el cual puedes interactuar y puedes entender realmente lo que puedes llegar a construir en el medio digital. El usuario va a tener una vivencia en la cual va a aprender muchas herramientas, pero más que aprenderlas, las va a comprender. Queremos que cada una de las personas que lleguen acá trabajen de la mano con profesores expertos en su negocio. Es un ambiente lúdico donde se aprende cada vez más, pero tú te sientes que creces interiormente de manera integral. Buscamos fomentar que todos trabajemos con un fin conjunto que es mejorar nuestra presencia en Internet. Puedo retener mucho más la información y si tengo dudas inmediatamente, pues las puedo solucionar. Ya no manda la empresa con un gran presupuesto, manda el muchacho con la buena creatividad. Estas plataformas me enseñaron y me ayudaron a optimizar mi producto para sí mismo poder tener una mejor rentabilidad. Tenemos en nuestras instalaciones clases de repaso gratuitas y acompañamiento constante. Es el momento para que se registren, para que vengan, vivan esta experiencia y aprendan a aprovechar esta oportunidad digital que se está presentando.